Hugo Spinelli, lo tenemos en contacto por Skype. Hugo, ¿cómo le va? Estamos con Luciana Rubinska, ciudadana de Salonia. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, a ver, una primera opinión, Hugo, sobre este anuncio que dará el presidente sobre la vacuna Oxford y su fabricación en la Argentina. A ver, indudablemente que es una muy buena noticia la posibilidad de acceder a una vacuna porque entramos en el escenario de poder analizar el fin de la pandemia. Lo que está de fondo, como creo que en la carta que le dirige el presidente a Putin, es si estos elementos, las producciones tecnológicas, se van a introducir en la sociedad como un bien de mercado, como un derecho público. Es decir, si van a tener un efecto solidario o va a ser una mercancía. Me parece que esa es la discusión que en la carta yo leo con muy buenos ojos en el sentido de ver que los medicamentos, las vacunas, no deben ser una mercancía, sino un bien público. Y va a ser una pelea muy fuerte porque indudablemente que si es una mercancía estamos hablando de miles de millones de dólares. Hugo, te saluda Luciana Rubinska. Para que también quien está escuchando en estos momentos pueda entender, por supuesto nosotros nos guiamos por la información que llega, en su momento se había anunciado o habían dicho que la vacuna de Oxford iba a estar disponible en enero. Que nosotros la empecemos a fabricar, aunque no tengas seguramente el detalle, y nosotros tampoco lo tenemos, de cómo será ese acuerdo. ¿Puede significar que para la misma instancia la Argentina pueda contar con las vacunas? Con una porción de vacunas, ¿no? A ver, yo lo que entiendo, digo, como analizador sería, hay una disputa de empresas y de países que tienen que ver con mercados, con geopolítica. Nosotros vamos a producir algo, indudablemente que la... Vamos a producir la vacuna, no crear la vacuna. Las empresas o los países que produzcan vacunas van a tratar de repartirla para que se produzca en distintos países. Eso me parece que es lo que está también en discusión. Pero eso es una... Ahí es lo que tendríamos discutiendo en este momento. En eso que vos preguntás es, ¿desde qué lugares se va a producir y cuánto se va a producir? Lo que yo proponía antes, es una discusión anterior, si esa producción va a ser con fines meramente comerciales, con los cuales va a producir mayor asimetría en el acceso, o va a ser un bien público, donde acá es muy importante el tema también de los organismos internacionales, tipo Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que presionen, dado el impacto que ha tenido la pandemia, las consecuencias sociales, epidemiológicas y económicas, que esto sea una cuestión de que no se pueda acceder por una cuestión de capacidad de compra, sino por derechos de humanidad. Ahora, Hugo, me lo llevo por un minuto a lo que ha sucedido en Rusia en el día de ayer. Yo recién daba dos datos sobre la OMS y sobre Estados Unidos. Bueno, obviamente que salieron a poner en duda la efectividad, la seguridad que pueda llegar a tener la vacuna rusa cuando sea aplicada. ¿Cuál es tu mirada frente a esto? A ver, en general la sociedad piensa que la salud es una convoca a almas nobles y donde van Santa Teresa y San Francisco. La salud es un complejo campo económico. Argentina gasta el 10% de su Producto Bruto Interno en salud y toda la cuestión de gasto no implica que sea un gasto eficiente ni eficaz. Es decir, que Estados Unidos gasta el 17% del Producto Bruto Interno. En los inicios de la pandemia asistimos a nivel internacional a lo que se debe llamar la guerra de los barbijos. Es decir, no había insumos y hubo peleas donde intervinieron servicios secretos. El Mozart secuestró aviones. En China se compraban costinas que ya estaban vendidas. Es decir, que hay intereses comerciales muy fuertes. Con lo cual eso constituye también parte de la geopolítica. Y en parte de esa geopolítica los países tratan de ubicarse. Donde también en esa cuestión de ubicarse hay marketing. Lo que están señalando sobre la falta de fase 3 en la cuestión de Rusia o su vacuna, yo desconozco. Estas cuestiones fueron y son parte de la declaración de los derechos humanos en el sentido de protección de la investigación después del horror de la Alemania nazi. La declaración del Sinsky que declaró los procesos, cómo eran las fases de investigación en humanos para evitar aquello que se había hecho en la Alemania nazi de experimentar directamente sobre personas. Ahora, no sé cuáles son los argumentos, y creo que eso va a ser parte de la agenda de los próximos días o semanas, de qué es lo que está haciendo Rusia y cómo lo hizo. Hoy por hoy me parece que hay mucha disputa geopolítica y cuestiones de marketing de por medio. ¿Qué te despierta esta posibilidad, este anuncio que va a hacer Alberto Fernández? Algo mencionaste, por supuesto, Hugo, con la chance de Argentina de no solamente fabricar la vacuna de Oxford, sino yo tengo entendido que va a ser el primero de muchos acuerdos que haga nuestro país. ¿Es el camino lógico? ¿Es un camino que nos va a posibilitar tener mayor cantidad de dosis más rápido? ¿Cuál es esa ganancia, no económica, sino esa ganancia sanitaria? Me parece que, bueno, a ver, si la vacuna, si cuanto antes tengamos la vacuna y si la vacuna es efectiva, nos cambia totalmente el escenario. De ser de abrir, digo, la economía, volver a las clases, volver a la vida social, montones de cuestiones que venimos aguantando y no es fácil por las cuestiones de que llevamos 150 días de cuarentena y es una carga pesada a nivel subjetivo, a lo cual no quiere decir que sea pesada, que no sea necesaria. Así que me parece que sería para todos y todas un gran alivio la noticia. Hay que tomarla con cautela y eso, pero me parece que soy optimista. Es un problema mundial el que estamos, no es casual que haya distintos países que estén tras de esto y ya empiecen a haber anuncios. En esos anuncios hay algunos, seguramente más pícaras que otros, que van más adelante con los anuncios que con la realidad. Pero eso es parte del ser humano, sean ruso, chino, americano o argentino. Leí un artículo hace unos días que hablaba del éxito, por lo menos de las políticas aplicadas por el gobierno argentino, pero a diferencia de otros países de la región, cómo en la Argentina el coronavirus no avanzó en los barrios populares. Sí hubo una alerta en el barrio Azul, en Avellaneda, Quilmes y también en el barrio 31. Pero podemos decir que en la Argentina el coronavirus no hizo estragos en los sectores más humildes. ¿Considerás esto como un éxito? Sí, pero le recuerdo lo que ya hemos hablado. Hay muchas argentinas dentro de Argentina. Es decir, la situación, por ejemplo, hoy de Cucuy es muy preocupante. Yo creo que hoy tenemos el peor foco en Cucuy y entonces hay que empezar a analizar por qué esas diferencias al interior de la Argentina. En términos generales, estamos mucho mejor que el resto de los países de América Latina y el secreto, mientras no esté vacuna, está en la pelea en el territorio. El secreto no está en comprar más respiradores, sino en tener equipos de salud en territorio, estando lo más cerca de las personas que se contagian para evitar que produzcan más contagios. Ahora, eso es lo que ha llevado en el tiempo a una sobrecarga de tareas a los trabajadores de la salud que ya están también cansados. Entonces, cuando vos hablás con las autoridades de las distintas jurisdicciones, hay un cansancio en los trabajadores. Hugo, muchas gracias, como siempre, muy amable.